Muchachos, ¿por qué se retiró Arcano de repente en las batallas? The Wild Project, Jordi Wild, Arcano, dale para allá, entre vídeo. ¿Por qué te retiras de las batallas? ¿Cuál es el motivo real que está ahí dentro? Es una mezcla de factores. Yo venía de una época de batallas en la que estamos acostumbrados a que fueran dos, tres batallas al año. Llegaba la Red Bull, la Cías, la Hipnótica aquí en Barcelona. Y de repente empezaron como a explotar y empezaron a haber batallas prácticamente todas las semanas. Y dejen like los de YouTube, muchachos. Se empieza a consaturar mucho la cosa. Yo empiezo también a tener mucha más faceta pública. Empiezo a salir en tele, salir en radio, colaborar con marcas. Entonces esto hace que a cada batalla que yo iba, era como ir a un juicio sobre mi carrera. A un Sálvame Deluxe. A que en lugar de que sea un duelo a ver quién es más ingenioso, quién improvisa mejor, quién rapea mejor, era tener que ir a justificarme constantemente. Quien se carga Arcano, ¿no? Era que sí, o sea, sentía como que, digo, mierda, no es solo voy a rapear, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Es que encima lucho contra mí mismo, claro. Sino tengo que hacerlo y además dar una justificación o una respuesta buena, porque estoy argumentando al final sobre mi carrera, era como una presión. No, porque te has vendido a Arcano a la televisión, tal. Y encima también sumado al tema ideológico, tal, muchas movidas, muchas movidas. Era difícil ser Arcano en ese momento. Más aún, pues claro, vienen a la batalla y se basan en insultar y quedar por encima del otro. Porque Arcano tiene mucho más carrera y es mucho más histórico que prácticamente todo el plante de aquí a FMS España. Pero claro, no le va a decir su rival, ah, es que eres histórico, eres el mejor, tal, gracias por darnos pantalla en la televisión. No, te van a decir lo contrario. Eres un vendido porque te has ido a la televisión pública y con el dinero del Estado estás comprado ideológicamente hablando. Un público heavy. Claro, y todas estas cosas te empiezan a afectar, te empiezan a pesar, empieza a disminuir tu rendimiento. Esto hace que la gente te mete, el público te meta más presión. También se puso ahí ya, pero que un freestyler o un rapero vaya a la televisión no es algo malo, todo lo contrario. Es buenísimo más para una disciplina en crecimiento. A día de hoy hemos llegado donde hemos llegado también, en parte, gracias a Arcano. Gracias a la pantalla que ha dado Arcano con el reto de las 24 horas, con ir a los programas de televisión, a la radio, a hablar freestyle de batallas en otros espectros y dar a conocer esta disciplina. Lo que pasa es que, en fin, las batallas son como son, ¿no? ¡Pisabuelas! ¿Tran cinco subs? ¿Pero qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Nos queremos poner en las dos mil subs a que hay, no qué? Para cerrar la boca ahí a los fucking haters. Y bueno, a mí, bro, muchísimas gracias por esas cinco subs. Esto hace que la gente te mete al público, te meta más presión. Entonces ya es un círculo vicioso que te empiezas a sentir peor contigo mismo, te sigue afectando. Y ya estás muy desconectado. Estaba más en el miedo, en el miedo, en la preocupación, que en ese momento de voy a fluir. Y estoy conectado y veo que me sale todo y lo estoy disfrutando realmente. O sea, te empezaba como a hacer casi infeliz. Claro, 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 claro. Yo, el punto clave para mi retiro fue en la final internacional de Red Bull de Argentina. Yo me iba clasificando a las finales mundiales porque los tres primeros del mundo se clasificaban a la del año siguiente. Y yo desde que me quedé campeón en 2015, pues me iba quedando tercero, tal, no sé qué. Y en 2019, ahí en Argentina, sentí esa desconexión. Y dije, no puede ser. Si en una final mundial, en un estadio, en Argentina, tantísima gente, siento esa desconexión. Es que se está rapeando y estar como, es que no estoy, es que no estoy. Y un agobio por dentro y tal. Y ahí decidí que me lo dejaba. Terminé las jornadas que me quedaban de FMS. ¿Y concretamente Arcano de qué vive? Porque ahora mismo no tiene como acciones concretas, tal. Tampoco he mirado su Instagram, si concretamente. O sea, Arcano vivirá de las marcas, en plan, como influencer. Marcas patrocinio, tal vez. ¿No va a programas? Sí, pero no creo que la gran mayoría sean remunerados, ¿no? ¿O sí? No lo sé, brother. Hablo un poco desde el desconocimiento. Tal vez también vive un poco de regalías del pasado y tal, ¿no? Que es una... ¿Conoces FMS? Sí, sí. Terminado. Una sub regalada, donarte la cantidad que cuesta la sub. No sabría decirte, la verdad. O sea, pero dependiendo de dónde eres, a día de hoy yo diría que la sub regalada, diría yo. Creo. Jornadas que me quedaban y ya está. ¿Y te arrepientes? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque además no hay... O sea, no es algo que hay firmado para toda la vida. O sea, puedes volver siempre que quieras. Puedes volver a dejártelo siempre que quieras. No, no, no. ¿Crees que volverás algún día? Volvió, volvió. Este año está en la Red Bull. Has estado en la Red Bull. Este año... Y has hecho batalla. Este año me dio la nostalgia. Sí. Porque claro, desde entonces, coño. Y está ahí mucha gente me dice vuelve, 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 tal. Que ahora sería al revés. La gente te animaría más que nunca, yo creo. Porque eres como la nostalgia también. Y se generó como un sentimiento... Sí, pero justamente en Barcelona no, tío. Pero Arcano, por ejemplo, si el día de mañana hacen una Red Bull regional en Alicante para el año 2024, se cae el puto parque allí, brother. O Arcano vuelve a una general rap. ¿Tú sabes la polla que fue Arcano siendo solo jurado? Siendo solo jurado. Lo que pasa es que Barcelona no era el sitio para volver. Creo que hizo una mala elección. Si llega a volver a Madrid o incluso Granada, con lo que había, a lo mejor hasta clasifica. Pero ya te digo, si el año que viene, por algún casual, montan algo en Alicante, una región en Alicante que creo que ya toca, es que está obligado. O sea, es que está obligado a volver, hermano. Hay que rayarlo full. O sea, llaman a esta gente que vayan a la casa del Gui y lo secuestren, brother. O sea, lo secuestren, lo metan en una jaula y hasta que no, vamos a firmar un contrato donde dice que va a volver a Red Bull regional en Alicante, no lo soltemos. ¿Por qué va a hacer a la gente muy localista? Sí. Y le tocó solo como gente de allí. Le tocó el Classic y le tocó Zoyert y no sé si uno más. Y los tres eran de allí. El chavalito este, como era... Ay, se me han liado... ¿Taros? ¿Le tocó Taros? ¿Puede ser? ¿Puede ser que fuera... Sí, Classic, Taros, Zoyert. Los tres de Barna, bro. Y Barcelona es súper, 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 súper localista con los suyos. Entonces es lo que hay. Un montón de mensajes preciosos y tal. Y yo estaba ahí como con la nostalgia. Mala lección de regional. Y dije, venga. Y me vine aquí a la regional de Barcelona. Pero luego eso no se tradujo tanto en lo que yo sentí ahí cuando salí al escenario. También tuve la mala suerte de que tuve tres batallas y me tocaron tres de ahí, de Barcelona. Entonces como que no me sentí tan apoyado. Y luego aparte que yo no... Es salvando distancias, pero sí es un poco Ciudad de México, un poco Córdoba en Argentina. Sí es un poco ese flow, ¿eh? Me gestione muy bien a nivel emocional. Entonces no fue una... El retorno soñado, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos. Fue como... Un retorno así. Hashtag Arcano General Rap. Ya está. Hashtag Arcano General Rap. Que mande prueba y para la nacional de la general. Sí, que no... Vale, como has metido la patita y dices, bueno, está bien. Has estado aquí cinco años, amigos. Sí, eso es. Hasta Carcano General Rap. Eso es lo que te decíamos antes. Tú eres muy emocional. Y en ese sentido muchísimo. Sí. A lo mejor hay otro que es más mercenario o es más frío. Y es capaz de decir, oye, yo me dedico a esto, vuelvo cuando quiero, lo hago cuando quiero y me voy. Pero tú... Hay una parte que es emocional y que siempre va a estar ligada a ti. Sí, tío. Sí, sí, sí. Para bien y para mal. Tener una parte buenísima y tener una parte muy mala. Eso es. Yo creo que es un motor creativo y artístico muy grande el ser sensible, el ser así de emocional. Pero luego, claro, lo pasas mal. Lo pasas mal y cuando hay temas críticas, temas conflictos, temas... este tipo de cosas, tío, yo lo paso chungo. Lo pasas mal. Sí, luego hablaremos un poquito más del tema críticas más en concreto, ¿no? El haber sido punta de lanza, el haber recibido mucho hate también, tanto del público como de tus compañeros, que a veces eras una rima en muchos momentos, ¿no? Todo el rato. Y eso es lo que a lo mejor para otros sería me la pela y a lo mejor para ti fue una puta... ¿Arcano, FMS Legends? Pues mira, fíjate lo que te digo. Yo creo que volvería antes a General Rap que a una FMS, ¿eh? Pero bueno, nada, ahí está. ¿Por qué se retiro a Arcano de las batallas? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tirar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo. ¡Paz!